Bailando Jaipi Bailando Jaipi, me emborraché Siguiendo parrandas, cervezas, bucanas al amanecer Bailando Jaipi, me enamoré No me importó nada, yo solo pensé comer tu linda piel Necesito tocarte, necesito besarte Necesito que muevas, que subas tu falda, que crean en mi alma Me enamora tu cuerpo, me enloquece tu boca Me protege a Jaipi, siguiendo tu rimas a volverte loco Quiero hacerte el amor Bailando Jaipi, me emborraché Siguiendo parrandas, cervezas, bucanas al amanecer Bailando Jaipi, me enamoré No me importó nada, yo solo pensé comer tu linda piel Necesito tocarte, necesito besarte Necesito que muevas, que subas tu falda, que crean en mi alma Me enamora tu cuerpo, me enloquece tu boca Me contagias de Jaipi, siguiendo tu ritmo hasta volverte loco Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Recargados de lote chiquita